Pedro Simón, Simón, Simón Yo estaba con mi amorcito Amorcito que quería Haciendo cositas tontas Cositas que no debía Oímos pasos y voces Pues su padre estaba fuera Mi edad salió corriendo Yo me escondí en la bañera El padre estaba inocente De lo que estaba pasando Mi negra estaba asustada Mi negra estaba asustada Y yo me estaba mojando Oh, oh, oh Y yo me escondí en la bañera Y yo me escondí en la bañera Pedro Simón, qué vacilón Pedro Simón, salte de la bañera Me llamo Pedro Simón Soy el hijo de mamá Y por ese vacilón Por poco me llevo una boqueta Pedro Simón, qué vacilón Pedro Simón, salte de la bañera Ahora me estoy mojando Ahora me estoy mojando Aquí metido en la bañera No sabe lo que daría Por estar yo con la negra Pedro Simón, qué vacilón Pedro Simón, salte de la bañera Que el día me he metido yo Dios mío, ayúdame No sé lo que voy a hacer ¡Ay! ¡Uy! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! Pedro Simón, qué vacilón Pedro Simón, salte de la bañera Ahora yo estoy pensando Y no sé lo que me espera Si el padre de mi jeva Me coge en esta bañera Pedro Simón, qué vacilón Pedro Simón, salte de la bañera Cuando salga de la bañera Me cogerá con la tijera Oye mamacita Yo voy a correr, correr, correr Pedro Simón, qué vacilón Pedro Simón, salte de la bañera Pedro Simón, salte de la bañera Crecón de la bañera y yo voy a correr, 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 correr... ¡Ven! 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 Pedro Simón ¡Gracias!